Así es Antonio, bueno, estamos en Avenida Firoal Corta y el cruce de Salguero, un accidente automovilístico, pasó cerca de las 7 de la mañana entre estos dos vehículos, el reloj Logan 308 y el Peugeot 308, perdón, sí, sí, pero a qué velocidad venía? Vamos Antonio, bueno, se está investigando porque justo hay muchas cámaras de seguridad aquí en la zona, aparentemente este Peugeot 308 gris habría cruzado en rojo y habría embestido al Logan blanco y producto del impacto, te digo, de una fuerza tremenda, de hecho, vemos que en el Logan, en el reloj Logan, la puerta está sacada porque tuvo que trabajar bomberos de la ciudad de Buenos Aires para sacar al conductor de ese vehículo. Estaba totalmente atrapado, bueno, bomberos tuvo que trabajar, sacarlo del lugar y a través de una ambulancia de examen fue derivado al hospital Fernández con traumatismo de tórax. No venía solo, venía un acompañante también en el Logan que, insisto, según los reportes preliminares, es el que recibió el impacto producto del 308. Bueno, este acompañante fue destinado al Mater Dei, que está acá a unos 200 metros de este lugar, con un traumatismo de rodilla. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento, Antonio? Vemos que adentro del 308 hay una mujer mayor de edad, esa mujer por el momento se está negando a hacerse el control de alcoholemia. Tienen que hacerle el control de alcoholemia, están en la división de policía científica de la ciudad de Buenos Aires haciendo las pericias... ¿En serio te podés negar? Bueno, no sé si uno puede negarse o no, la actitud de esta persona es no hacérselo. Se puede negar, ¿eh? ¿Se puede negar? Se puede negar, sí. Se puede negar y un fiscal puede... Creo que legalmente puede negarse, sí. Se puede negar y un fiscal de turno, que está en Florencia ahora, puede pedir que le hagan la extracción de sangre, no en el lugar, pero seguramente en un traslado por una clínica, poniendo por el traumatismo, por el golpe, lo que sea, puede pedir que le hagan una extracción de sangre, sí. Pero quiere decir que esta persona, vamos a suponer que sea la que pasó en rojo, o no, qué sé yo, pero provocás semejante accidente, pero vos no tenés ningún traumatismo, con lo cual no tenés que ir a ninguna clínica. ¿Te negás si te vas a tu casa? No, no, no porque... Si te negás a hacer el test de alcoholemia, primero que, obviamente, ¿no? Te labran un acta por el accidente, hay un fiscal, ahora voy a averiguar quién es el fiscal para que me pasara una información. Le estoy pidiendo el video porque la verdad que hay cámaras. No, acá debe haber 10 cámaras. Sí hay, sí hay cámaras. Además está la estación de servicio y no más. Hay una cámara directamente que apunta a la calle Salguero, mirá, sobre nuestra izquierda, allá adelante, de pelo, mirá, allá arriba. Sí. Ahí la vamos a mostrar. Una cámara que directamente está en el cruce de Friado de Corta y apunta a Salguero. Sí. Claro, la que está arriba del auto es la del Renault, ¿verdad? No, la del Peugeot. La del Peugeot. Claro, porque tenés una trasladada en el Mater Dei. Esa es la del Renault. Al Renault, o sea que causó un daño, una lesión. Sí, ahí está, ahí está el Renault, ves que la puerta se la sacó, contaba Nacho, la puerta se la sacó directamente a bomberos para poder sacar a la persona. Venían dos ahí. La fiscal, o fiscal, estoy preguntando quién es, hay muchos accidentes hoy en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un feriado por medio. Una barbaridad, sí, pero acá en pleno, ya siete de la mañana, no sé qué hora fue, a las siete de la mañana, toda velocidad. A ver. A las siete de la mañana, Antonio. Ahí está, ahí se lo están haciendo aparentemente. Ahí es donde está, es que está la estación ahí de servicio, ¿no? Sí, aparentemente ahí sopló. No, eso es sobre Libertador, Antonio, estamos en Fibral Corta. Ah, tenés razón, tenés razón, Fibral Corta. Estamos a 50 metros del Malva. Claro, sí, 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 ahí seguís derechito, tenés el shopping, tenés a la vuelta a la policía. Ahora vamos a ver si hay video y... A la velocidad que pasó, está destrozado el auto. Sí. Igual, insisto, hoy hubo muchos accidentes en General Paz, en distintos puntos de la ciudad, mucha gente en la calle, mucha gente hoy hizo del domingo a un sábado, por el feriado. Impresionante el accidente. A ver, ahí se hizo el control. Antonio, a ver si vos salgas a ver si podemos... Aparentemente sí. Se hizo el test, ¿eh? Aparentemente hizo, ¿no? El test de alcoholemia, la... sopló la pipeta. Sí, se hizo el test de alcoholemia. ¿Le tienen que avisar cuánto da? Trajeron la máquina para hacerle el toxicológico, también, veo acá está la valija con la máquina, este es el testeo toxicológico, también. El narcotest, Nacho. No nos han dicho todavía el narcotest, claro. ¿No le avisaron cuánto le dio? Pues en el momento te da. No, todavía al menos no nos han comentado a nosotros, Antonio. Vemos que igual están ahí trabajando, por los movimientos que vemos, esto es de las veces que hemos cubierto la cantidad de accidentes y yo me animaría a decir que, sí, sí, por las caras, ¿no? Ella está bien porque sigue en el auto, no la han trasladado a ningún lado. Ella sigue en el auto y según la primera información se había negado a recibir asistencia y se mantuvo en todo momento adentro del vehículo. Insisto, el 308, que aparentemente ocasionó el accidente, venía por Salguero y habría cruzado con el semáforo en rojo. De hecho, Nacho, ¿sabés qué está? Detalle para cerrarte, Antonio. Están intentando que en la ley de tránsito cambien una de las normas que si se niega a hacer el test, dé directamente positivo. Porque hoy no da directamente positivo. Por eso es que compulsivamente el fiscal tiene que pedir que le haga la extracción de sangre. Si se niega a hacer el test de alcoholemia.